Scully es 10 veces mejor que cualquier otro casco para motoristas que pueda existir ahora mismo. Scully. Hola, hace 22 grados y está soleado. No se prevenió lluvias. Activando música. Reproduciendo música. Tráfico poco denso. Gira a la izquierda. Llamada de Sara. Continúa recto por Macbeth. Gira a la derecha. Durante aproximadamente 50 años, el casco de los motoristas ha sido un caparazón de plástico y espuma que impide que la cabeza impacte contra el pavimento u otros objetos cuando uno se estrella. Pero no hace nada para aprovechar la tecnología para impedir que el accidente ocurra. Al principio es muy extraño porque tú estás viendo por delante todo lo que tienes detrás en 180 grados. Y eso cuesta. La tendencia siempre es a mirar por los retrovisores. Pero una vez que acostumbras a llevar esa cámara delante, es fantástico. Porque es que lo ves todo. Ves todo lo que tienes delante y ves todo lo que tienes detrás. Hay motos que en los retrovisores están muy bien puestos y hay otras que no. Y el tener una cámara que te permita ver detrás es la verdad muy interesante. Además, tiene la posibilidad de llevar música, que eso siempre es agradable. Y de poder ver en la pantalla lo que veríamos en un GPS de un coche. Cosa que en motos es prácticamente imposible a menos que lo lleves en el móvil y te obliga a descentrarte de la carretera. Así que las primeras sensaciones con el casco han sido muy positivas. No hace falta mirar tanto a los lados. Puedes concentrarte en ir hacia tu destino. Bueno, mostramos dónde tienes que girar a continuación. Tiene un sistema de voz mediante el cual puedes controlarlo y puede responderte y darte indicaciones de por dónde ir. Es como un copiloto que se preocupa por ti y te protege en todo momento. Tiene más sentido en la ciudad por los cambios de dirección que se hacen más a menudo. En una carretera sí que es verdad que tú vas más en fila, no tienes por qué cambiar de carril tan habitualmente. Necesitas un poco de horas de aprendizaje y de habituarte. Uno de los aspectos que yo creo que se podría mejorar es el peso, ¿no? Sí que estamos llevando probablemente 300 gramos más. Cuanto más ligero sea el casco, mejor, porque menos sufre el cuello, más descansas. Es de gran utilidad conectar estos dispositivos entre sí y a Internet en general. Cuando el sistema está conectado, los motoristas pueden relacionarse entre ellos y pueden compartir su posición con otros motoristas y otros vehículos inteligentes. Puedes compartir tu hora de llegada. Gracias.